Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dale, habla loco, habla, decí loco. Porque muchos inventan, inventan cosas que nunca pasó y los que estuvieron ahí nomás saben lo que pasó. Porque Esteban está acá. Esteban vive acá. ¡Justicia, justicia, 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 justicia! Si la policía no hace nada, nosotros vamos a hacer algo. Si la policía no hace nada, nosotros vamos a hacer algo. La ley no hace nada. La policía, ¿qué es lo que va a hacer? No hace nada. Está libre, está libre. Y no le hicieron nada, loco. Y mi amigo, ¿dónde estás? Nosotros estamos tristes, estamos haciendo la causa. Todos los que cayeron presos. Que mueran si no le van a matar a todos. Sí, loco, nosotras vamos a hacer justicia. Mira todo lo que somos. Todos venimos acá levantados por Esteban. Yo no tengo de vergonza a hablar en la cama de mí, que me vean los policías, loco. Yo vengo acá a luchar por mi amigo, porque no tengo problemas, loco, con nadie, loco. Y no tengo de vergonza, ni miedo, loco. Si me hagan yo a preso, que me vean preso por algo justo, no por algo injusto. Yo vengo a hacer, él aguanta a mi amigo, loco, que está caído, loco. Puede ser mi amigo, mañana puede ser tu hijo. Así no es mala cosa, loco. Gracias. ¿Cómo va a estar libre de una persona que le mata a un inocente de así a sangre fría? Y la justicia no hace nada. La justicia la va a dejar libre. Solo porque hay menor de edad la va a dejar libre. Si la justicia no hace algo, nosotros vamos a hacer justicia por manos propias. Amigo, ¿cuando usted va a llegar al hospital estaba con vida? No. ¿Ya no estaba con vida? Gracias. Gracias.